Tras el desastre, la investigación, la Guardia Civil profundiza en las causas del incendio de Ateca, en Zaragoza, y son ya cinco personas las presuntas responsables. El fuego afectó a nueve términos municipales de la provincia, calcinando más de 10.000 hectáreas y obligando al desalojo por seguridad de 1.700 vecinos de cuatro localidades. Todo originado por una imprudencia grave en la realización de trabajos de reforestación. ¡Gracias por ver el video!